Vamos a arrancarlo con altura El demó lo canto con Honduras Dicen una estrella y una figura De esto ahora aprendí la cebrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo a Camarón en la guantera De la isla Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura ¡No! Gracias por ver el video.